Bueno, como te decía Hugo, ayer estuve en esta jornada estadística con la que... Internacional, hay que destacarlo, con la que el INDEX celebró sus 50 primeros años, fue fundado el 25 de enero de 1968. Ahora, a eso... Déjame echar una gotita de maldad a esto. 50 años, de los cuales no ejerció durante 5 o 6. Durante 10, te diría. Bueno, pero... Habría que contarle 10. Mirá, acá está anotado. Jugamos de memoria nosotros. Coincido. Justamente, no es que no funcionó el INDEX, en realidad nos mintió un organismo oficial que brinda el servicio público de dar estadísticas que, por supuesto, tienen sus sostenidos y demoles, para usar un término musical. A veces uno ve estadísticas y dice, no, pero a mí esta situación no me abarca, cuando te dicen, no sé, aumentó el salario real o bajó la pobreza. Pero justamente lo que sirven las estadísticas es para tener un panorama de dónde estás parado dentro del país, si estás mejor o peor que el promedio. Y a nivel internacional, también, cuál es la situación de la Argentina. Lo que es imperdonable del periodo anterior hubo, es que se falsificaron las estadísticas. Y yo lo utilicé alguna vez en estas columnas, que hizo más rápido Jorge Todesca, el presidente del INDEX, en normalizar las estadísticas más estropeadas, como el índice de precios, el PBI, las canastas de pobreza e indigencia, que el juez Canicova Corral, que hace 10 años tiene una causa contra Guillermo Moreno por falsificación de estadísticas, parece que no se hubiera enterado lo que pasó en la Argentina. Y la verdad que fue muy sobrio en la ceremonia de ayer el video institucional, esos que uno le tiene miedo, que dice, hubiera 15 minutos mirando... No, debe haber durado 3 minutos, pero a mí me gustaría rescatar algunos conceptos, porque también tiene que ver con algo que la Argentina parece que nos olvidamos también, hasta hace un año y un poquito más. Todas las estadísticas internacionales del Fondo Monetario Internacional, las de la ONU, tenían un asterisco que decía que eran datos oficiales pero sujetos a revisión porque no se les creía. La verdad que la Argentina quedó al margen del mundo estadístico, como hoy Venezuela, que vos decís, ¿cuál es la inflación en Venezuela? ¿Cuánto bajó el PDI? No se sabe. Salvando las distancias estábamos en lo mismo. ¿Qué se escuchaba en ese video? Que ya te digo, duró 3 minutos, más y mejores datos para una ciudadanía informada. Saber dónde estamos para pensar el futuro. Para eso sirven las estadísticas realmente. Y lo que dijo Macri, que eso sí está en los diarios, es que la verdad que el mundo le vuelve a creer a Argentina a partir de las estadísticas que tiene. Y yo agrego, en el interior de la Argentina también, vos fijate toda la disputa que hay con el sindicalismo alrededor de las próximas paritarias, pero nadie está poniendo en duda el índice de precios al consumidor, con el que se calculan la evolución del salario del año pasado y con la que se va a calcular el próximo. Y la verdad que esto es algo que es importante destacar. Por otro lado, y esto lo dijo Macri en otros términos, dijo el INDEC es el símbolo del sí se puede. La verdad que es uno de los pocos resultados concretos que puede ofrecer el gobierno de Macri. Más allá de promesas, de reformas y mejoras en un montón de cosas. Pero es importante porque esto permite hacer otras cosas. Todesca dijo que se está trabajando para el INDEC del siglo XXI, rescatando lo mejor del INDEC del siglo XX. Porque, ojo, hay cuadros técnicos que permanecieron, y gracias a Dios, porque eso permitió reconstruir serie. Y dijo que estamos en alguna parte del camino, pero en la dirección correcta. No se sabe cuánto se avanzó porque incorpora la tecnología. Está pasando del papel a la tablet, los encuestadores del INDEC, lo cual hace mucho más rápido el procesamiento de datos. Y otra cosa que va a hacer el INDEC, como yo te decía antes, va a lanzar un censo nacional agropecuario que no se hace desde hace 16 años. En otras palabras, Hugo, el sector agropecuario argentino, especialmente la agrícola, tuvo una revolución en los años 90. Se pasó de esa imagen que tenía el kirchnerismo de los grandes terratenientes, a un sistema de agricultura en red, donde hay empresas enormes que no tienen una hectárea de campo porque lo arriendan, donde no tienen máquinas porque hay servicios profesionales que se contratan, ya sea para sembrar, para cosechar, para fertilizar, etc. Y también se usan computadoras para guiar drones y que tenés un panorama. Todo ese mundo todavía no está en el INDEC porque todavía en el último censo, que se hizo en el 2008 y fracasó por el conflicto con el campo, se anuló directamente, los resultados no eran válidos, había gente que no contestaba incluso, lo cual está mal. Se medía, por ejemplo, la producción de electricidad con aquellos molinillos que veíamos hace 60 años que eran como un dínamo de bicicleta. Y se dejaba de lado todo esto que te estoy diciendo. Y la verdad que a mí me puso muy contento, nosotros lo entrevistamos más de una vez en el programa, que el encargado de este censo nacional agropecuario va a ser Roberto Bizán, un especialista que viene de la Cepal, es consultor, lo vimos en el coloquio de ideas, si te recordás, en octubre en Mar del Plata. Y la verdad que es una muy buena noticia, como el hecho de que el cambio tecnológico va a permitir ahorrar 6 meses en el procesamiento de los datos con respecto a otros censos. Ahora, Jorge Todesca, que después presidió una serie de paneles con especialistas internacionales que por primera vez vienen a la Argentina después de, no sé, casi 20 años, marcó otra cosa. El INDEC forma parte de un sistema estadístico nacional, pero en un régimen federal como la Argentina, cada provincia tiene su dirección de estadística, y no siempre la metodología es la misma. Lo que está haciendo el INDEC ahora es crear delegaciones regionales en cada una de las 6 regiones que se divide el país, los efectos estadísticos, por ejemplo, en el índice de precios. Pero por otro lado, en este seminario se habló de una nueva ley estadística que responda a patrones internacionales, sea homologable, y que los sistemas que aplique el INDEC, que por ejemplo ahora está lanzando una encuesta de gasto de consumo de los hogares, porque se usa una que tiene 13 años de antigüedad, bueno, puedan ser homologables a nivel internacional con el de cualquier país desarrollado. Para eso también hay que homogeneizar en el interior. Y una novedad, yo al menos no la conocía, es que la primera ley de estadística pública que sanciona una provincia lo acaba de hacer la provincia de Buenos Aires. El gobierno de María Eugenia Vidal para usar en la provincia la misma metodología de medición del INDEC y también las recomendaciones internacionales de buenas prácticas, lo cual, si tenemos suerte y la Argentina no pega otro barquinazo, ya quien dirija el INDEC y el liderazgo para poner en marcha estos cambios va a pasar a segundo plano. Cuando una institución tiene un plantel profesional y está consolidada como tal, la verdad que cuanto menos se note quien dirige el INDEC, es señal de que menos conflictos hay. De hecho, hay que hacer memoria de otras épocas quienes fueron presidentes del INDEC, salvo en los periodos conflictivos.